El siguiente programa muestra fallas de origen debido a la sobresaturación de las líneas de comunicación en el mundo causada por la pandemia mundial del COVID-19. Gracias por su comprensión. Bienvenidos a Friends at Home, segunda temporada, el programa fresco, único e irreverente de Rally Inside Plus. Hoy contamos con la presencia de Fer Musano, copiloto de Rally Argentino, campeón del mundo en la categoría de producción del WRC en 2013, bicampeón del Campeonato Sudamericano de Rally, Coda Sur, en 2018 y 2019, participante del Rally Dakar. Actualmente participa en el Campeonato Junior del WRC, Fer Musano, en Rally Inside Plus Internacional. Amigos, hoy sí vamos a marcar a un lugar, vamos a marcar a un lugar donde siempre tengo como buenos amigos, pero además como cosas padres que siempre pasan ahí en Villa Carlos Paz, en Argentina, y la verdad es que este año fue el parte agua, sobre todo los que estábamos en el Rally México, lo primero que pasó fue que Argentina cerró sus aeropuertos y por ende se tuvo que cancelar el Rally de Argentina, que se corre ahí en Villa Carlos Paz, pero no por eso Fer Musano, él sí pudo regresar a Villa Carlos Paz, que ahorita le vamos a preguntar cómo estuvo ese tema, pero aquí lo tenemos porque si estamos puros amigos, el infaltable es Fer Musano y Nico Fux, pero a Nico Fux no más no lo encuentro, pero ahorita estamos con Fer Musano, ¿y por qué los identifico a los dos y por qué los junto a los dos? Pues ahorita vamos a contar esta historia. Fer Musano saluda a toda nuestra gente, ¿cómo estás mi amor? ¡Qué guapo te ves! Hola, ¿cómo están todos? Realmente bueno, contento de estar con ustedes, por lo menos un rato charlar entre amigos, y bueno, sí, acá en casa, en esta cuarentena dura para todos, más a los que estamos acostumbrados a andar mucho y estar continuamente de lado en lado con las carreras, es como que nos sentimos un poco prisioneros, pero bueno, yo creo que ya va a faltar poco para que nos encontremos y empecemos a hacer lo que tanto nos gusta. Así es, aquí te mandan un saludo a mi querido Fer, mira, mi hijo desde acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Habíamos arrancado en Suecia y estábamos entrenando el fin de semana antes a México, estuvimos entrenando en el rally la primera fecha en Español con Fausa Aldívar, y nos enganchó, o sea, pudimos correr la carrera de España y regresando a Argentina, empezaba todo este famoso lío que era justo la semana donde se estaba llevando a cabo el rally en México, y bueno, nosotros ya tuvimos que entrar en una cuarentena por venir de Europa. Entraste rayandito porque Argentina, de la semana del rally en México el miércoles, fue cuando se dio la noticia de que Argentina cerraba sus aeropuertos. Entonces tú entraste rayando. Yo llegué el martes acá, un día antes, y ya me metieron en una cuarentena por precaución, porque venimos de Europa, así que bueno, ya hace bastante día que estamos guardados. Tenemos una anécdota épica, y yo sí se las iba a contar, estábamos corriendo por ahí del 2016 del rally México, y Nico Fuxi y Fermusa no estaban corriendo, teníamos una, yo me fui a un reagrupamiento, un rollo de esos, no me acuerdo, pero no me acuerdo, Adolfo, recuérdame si era para WRC en español, o fue el año anterior, yo creo que fue el año anterior, en el 2015, que lo hicimos para Rally Inside Mass. Sí, bueno, fue en el 2016, fue cuando hicimos para WRC en español, y sí... No, no, la entrevista que se apuntó con Fer y con Nico, ¿te acuerdas? Fue en el 2015 o 2016. Me acuerdo yo en el 2016, en el 2015 no recuerdo, pero sí, o creo que igual fue también en el 15, pero en el 16 sí, seguro, seguro. Ese año, del 2016, estaba yo en el reagrupamiento buscando, sacando entrevistas en el reagrupamiento, acá no estábamos, sí estábamos en WRC en español, fue el 2016, y de repente estaba Nico Fuxi, Fermusano y Emilio, estaban ellos transmitiendo, haciendo un Facebook Live, ¿no, Fer? Más o menos, ahí vuelvo, o regresó. Sí, 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 2016 fue. Bueno, entonces de pronto, juntamos las dos señales, porque los dos estábamos en vivo, y juntamos las dos señales, y pues fue, o sea, estuvo muy padre. Pero lo más padre fue que empezamos a hacerle bullying al pobrecito Emilio, porque alguien, yo decía a este muchachito que trae la cámara, porque claro, yo traía mi camarógrafo, pero ellos tenían su camarógrafo, que era en mí. Y me dice Fermusano, no, es que pobrecito, este hombre es mecánico, es el que no trae el catering, es el que el camarógrafo te hace de todo. Entonces yo dije, nada más le falta meterle un escobo en el tocotroco, y que vaya caminando y vaya barriendo, ¿no? Ah, bueno, y nada más le falta que le pongan un escobo en el tocotroco, para que vaya caminando y barriendo, ¿no? A ver, ten cuidado, tú nomás aprieta a muerte, para que no se vayan a hacer eso, porque entonces ya es que no es capaz de ser. Fermusano agarró el teléfono, ah, no, agarró mi cámara, y dirigió la vista hasta el Ku Klux Klan de Emilio. Pero todo el mundo pensaba que era yo, Fernando Musano. Entonces... ¡Pobrecito! 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 Bueno, adiós, chicos. Que Dios los perdone por andar metiendo escobas, ¿eh? ¡Adiós! Ven nomás, ven nomás. Y hasta la fecha la gente no me cree que yo no era, que era Fermusano, así que delante, en este momento, ¿en este momento vas a limpiar mi imagen, mi querido Musano? Porque vas a decir que fuiste tú y que no era yo. Fui yo, fui yo. La verdad que sí. No, como decía vos, teníamos un grupo muy lindo. No sé si vos te acordás que los días miércoles nos juntábamos todos los latinoamericanos después del terminal reiki a cenar, que estaba Paul Handal, el Omar Ávila, juntábamos todos los que estábamos por el Mundial y realmente pasábamos una noche linda, comiendo, tomando una cervecita antes de arrancar la carrera. Y bueno, realmente son recuerdos muy lindos, muy lindos, que tuvimos durante muchos años y que realmente uno extraña mucho. También eran épicos, porque sí, Paul Handal era de Demax, Omar Ávila de WRC, estaba yo, estaba, obviamente estaba Fer, estaba Nico y estaba, ¿me falta alguien? ¿Quién más me falta? Y no, la gente que estaba con nosotros y después, bueno, se sumaba a algún otro que corría de Argentina o ahí, lo sumábamos. Si había alguien en la carrera, lo sumábamos siempre. Y siempre buscábamos un lugar en Cerdeño, un lugar, o sea, como que ya tenemos nuestros lugares, ¿verdad? Era así como la familia latina en el mundo, en Polonia, en todos lados, ¿no? Era un clásico, a la noche se cenaba todo junto para entrar al evento del otro día, que arrancábamos todos a trabajar duro. Y bueno, era como distender un poco la semana y charlar y no hablar tanto de carrera, sino que hablar de cualquier cosa y pasar un rato lindo. Porque te voy a decir una cosa, nos hicimos una familia muy compenetrada, probablemente éramos un grupo muy pequeño de latinos en un mundo de nórdicos, la verdad, donde ahora pues hay más latinos, pero en ese momento éramos muy poquitos. Y yo recuerdo haber estado llegando, por ejemplo, a Portugal. En ese entonces no había roaming en toda Europa, sino que cada país tenía su roaming. Entonces, lo más cercano era llegar y comprar chips para cambiar el teléfono, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, recibí muchas veces llamadas de tuyas o de Emiliano, que de pronto me decían, oye, ¿cuándo llegas? Pues llegas el lunes. Es que nosotros llegamos el martes. Tú puedes comprar las tarjetas. Y entonces yo compraba las tarjetas de ustedes y la mía. O en otro lugar, ustedes las compraban y compraban la mía. Y entonces como que nos cuidábamos y nos protegíamos todos en tema de la logística, porque sabemos que nos íbamos a ver, pero siempre estábamos como muy empiñados, ¿no? Sí, aparte que, bueno, éramos también y lo seguimos siguiendo, lo sufrido, que tenemos que viajar 15 millones de horas con 200 vuelos. Entonces siempre le has cansado, o se te complica algo. Muchas veces nos ha pasado a nosotros, o a vos, a vos. A varios que hemos perdido un vuelo y por algo en vez de llegar el domingo, como querés llegar, llegaba el lunes pasado el tiempo y, bueno, el aeropuerto empezaba a coordinar con el grupito que teníamos para que nos compráramos cosas, para que nos pasáramos algún chumerío de algo que se enteraba uno del otro. Y, bueno, era una forma de, como decimos, de cuidarnos y de ayudarnos en un grupito muy chiquito, en un mundo muy grande de gente que, como nórdico, europeo, que era como que era otro mundo, digamos. Y nosotros solidarios, y nosotros por ser, no sé si por ser latinos o por qué, pero el caso es de que siempre éramos como muy, pero no, no, pensamos, ni siquiera fue un acuerdo, fue un acuerdo implícito donde sabíamos que íbamos a estar en el mismo lugar, bueno, pues, oye, compra las aguas porque llegamos, ¿qué me tocó? Me tocó, creo que en Polonia, que el primero que llegó fue Paul Handal porque él viajó a otro aeropuerto diferente a Varsovia y todos nosotros llegábamos a Varsovia, entonces a Paul Handal esa vez le tocó, no sé si comprar las aguas de todos, no sé, una cosa así, pero que era como algo, eran acuerdos implícitos donde todo mundo estábamos siempre juntos y la verdad es que hacía una familia bien requete bonita, mi perro, ¿a poco no soy tu hermana la más guapa del mundo? Totalmente, totalmente, no, pero es cierto, se hacía una familia muy linda y uno se extrañaba uno al otro y bueno, y es cierto, es como que te sentías acompañado y sabías que si te pasaba algo y tenía un grupo de amigos que estaba ahí y eso te daba, cuando estabas fuera y estás solo te da tranquilidad porque sabés que si te pasas, son deportes de riesgo y muchas cosas y por ahí saber que te pasa algo y tener un grupo de amigos que lo tenía atrás no tiene precio. Pasó en Polonia, con el accidente que ustedes tuvieron en Polonia, por ejemplo, lo primero que hizo fue, Emilio soltó la alerta, en lo que Emilio llegaba al lugar donde estaban ustedes, ya nos estábamos dando aviso y entonces en cuanto ustedes ya estuvieron bien, lo primero que hicieron ustedes fue comunicarse con nosotros, estamos bien, estamos bien, o sea, de pronto era como también esa mecánica de que somos una familia bien cumplidora, bien cuidadora, pero quiero que me cuentes porque tu larga historia dentro del realismo, además argentino, porque estamos hablando de que eres un argentino en un continente donde la cultura del rally apenas está empezando a crecer y que si bien es cierto, pero que nos lleva además muchos años de diferencia y que además Argentina misma versus Europa todavía tiene una diferencia, entonces al final tú corres allá, corres acá, corres, o sea, en fin, tienes como toda esa visión global, has corrido mucho en el mundial, cambia radicalmente tu vida, tu vida deportiva, tu vida personal, pero cambia todo tu entorno, cambia toda tu circunstancia y luego las cosas te van acomodando, ¿no? Y este, a partir de ese momento eres más internacional que antes, porque antes eras el argentino corriendo con el peruano, pero, o sea, siempre eras como la representación de América en otros lados, pero hoy no Fer, hoy eres Fer Musano, corres lo que se te da la gana, con quien se te da la gana, porque estás como en otra posición, sobre todo en otra posición internacional, ya eres un copiloto, no quiere decir que antes no lo fueras, eras un copiloto muy reconocido en América, hoy eres un copiloto muy reconocido en el mundo, ¿cuál fue ese momento en el que Fer Musano da el cambio y marca un antes y un después en su carrera, pero, pero un antes y un después que nunca ha sido para mal, al contrario, hoy eres un copiloto internacional reconocidísimo. Yo creo que, que, o sea, uno no ve como un antes y un después, o sea, yo por lo menos o viviéndolo es como que no te das cuenta, te van pasando muchas cosas, muchas cosas en cuanto a las vivencias que vas teniendo y cosas que vas dejando de lado, por eso se te complica mucho con tu familia, se te complica mucho con tus amigos, se te complica mucho toda la vida y bueno, yo creo que en un momento te hace un clic en la cabeza y decir, bueno, si se me complicó tanto por todos lados, hoy tengo que apostarle a por lo menos tener éxito en esto y no venirte para atrás porque ya avanzaste tanto para adelante, dejaste tantas cosas de lado que decir muchas veces lo pensé así, bueno, dejo todo y me dedico a una vida normal, como diría la gente, de la persona que trabaja y vuelve todas las noches a su casa pero después de decir, costó tanto insertarse en un mundo que es muy difícil insertarse que yo creo que te agarra un poco el ego y el egoísmo y decir, no, si me costó tanto ahora más que nunca tengo que ir para adelante. Cuando nosotros con Nico obtuvimos el campeonato del mundo yo creo que fue algo que en el primer momento no pasó y como que hubo una carrera más y pasó y logramos un campeonato del mundo tres, cuatro meses que uno se le enfría la cabeza y uno piensa lo que se logró y lo difícil que es lograrlo no, ahí dice no, pará, esto hay que salir con más ganas y ese sentimiento y ese sentimiento lo tenés todos los años uno arranca todos los años un campeonato tanto mundial como nacional y lo que arranca es con todas las ilusiones del mundo de un campeonato de ganar carreras de ir para adelante y después es muy difícil lograrlo porque es un deporte que solamente gana uno de 80 que largan cuesta mucho es decir si logré tenerlo una vez bueno, ahora voy a trabajar duro y ven para lograrlo de nuevo a mí por ejemplo mi sueño sería lograr otro campeonato del mundo estoy corriendo ahora con Fausa Aldívar un piloto muy joven que va muy bien y es como que uno te juro siento lo mismo que sentí conmigo con Fausa se puede llegar se está trabajando y tengo la misma gana que sentí conmigo cuando arrancamos por el 2011 entonces esa ilusión esa gana de lograr algo no es fácil que todos lo tengan para mí no es un trabajo para mí por más que sea mi trabajo yo cada año que arranco trato de lograr ese campeonato ese nacional o sea en el campeonato que sea lo más alto y esa 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 gana de ir para adelante todavía no se me van en línea que se me vayan y que yo diga corro porque es mi trabajo no corro más eso lo tengo totalmente claro oye Fer dime una cosa que ahí sí debe ver un montón pero piensa una una que sea la releche cuál ha sido ese momento más vergonzoso malo bueno no sé lo que sea pero que hoy día es la anécdota de tu vida la anécdota de tu vida así que la cuentas y la cuentas y está para escribirla en un libro de anécdotas y que te mueres de la risa y matas de la risa a la gente porque todos los que andamos en esto si algo tenemos mi Fer esa anécdota somos este hoy sí sí qué sé yo no sé en este momento una que muchísima muchísima que te mata de risa realmente una que realmente yo día de hoy nos reímos cuando volvimos en la primera carrera de México junto con Nico estábamos pero muy mal de plata pero extremadamente mal de plata entonces bueno fuimos llevamos el ámbito de mecánico muy poquitito no teníamos casi nada es más nosotros con Nico éramos parte del equipo de mecánico también y bueno el domingo el domingo terminaba la carrera y nos teníamos vuelo el lunes al mediodía de Efe entonces bueno cuando estábamos ya ahí el final del domingo con Nico o sea empezamos a ver lo que nos quedaba de plata porque con Nico siempre manejábamos en su puesto media ayudábamos uno a otro y claro no nos daba para noche de hotel estábamos muertos para noche de hotel del equipo porque era el equipo el auto de Nico era un equipo propio entonces bueno le digo digamos que nos vamos al aeropuerto que tenemos vuelo ahora y allá dormimos en el aeropuerto tirado y mañana nos vamos y así fue y nos fuimos al aeropuerto de México y nos llevamos allá no porque el vuelo sale mañana entonces dormimos todos tirados en el aeropuerto de México el DF un frío así ahí no sé por qué tanto frío y el único lugar calentito era el baño así que era un ratito en el baño y volvemos por el trato en el baño y volvemos por el fue una noche que hasta el día de hoy justamente estos días que todos están en la casa hace mucho vieron a Sualdo un ingeniero que teníamos mandó una foto cuando estábamos todos durmiendo en el aeropuerto en la banca en el piso no, no fue un realmente fue un momento que no me olvidé jamás me olvidé en ese momento ver cuál es su coche favorito se haya subido o no cuál es el coche que más te gusta pero además el coche que dices híjole esto sí pero sí así como diciendo es mi wet dream o sea este coche de verdad provoca todas mis sensaciones más primitivas en el mundo hoy creo que el Toyota Rally Car es una cosa que lo veo como fuera de serie pues lo veo como que el auto que no sé han trabajado mucho lo veo robusto lo veo rápido siento como que es un auto que te da seguridad para poder ir para adelante y ganar carreras sin tener ningún problema son todos buenos me gusta el Toyota pero cualquiera del otro me cae perfecto también en realidad me gustan todas las autocarreras en el que yo siempre digo que si te gustan las carreras subí al que sea pero bueno el Toyota me gusta mucho y si no hubiera sido copiloto ni piloto ni si hubieras en el motorsport todo esto porque puede ser alguna no sé alguna o algún oficio no sé algo que lo traigas la verdad la verdad me gusta trabajar en lo que sea sí o sí una cosa que me hubiese gustado es correr a una carrera en moto motocross o enduro eso eso me hubiese encantado eso o algo relacionado a la náutica eso de esquí o moto de agua en la competición veo una moto de agua en el lago y es como que me brota la adrenalina por subirme y andar a fondo igual que cuando veo una moto o sea no lo hago con una cuestión de la moto de golpearme o meter un error con una cana que me fríe mi trabajo pero sí es algo pendiente correr una carrera en moto oye mi rey déjame decirte una cosa de todas las anécdotas que siempre sí tenemos y tenemos todo mundo tiene que haber una con un piloto que te pudo haber doblado en ese momento o sea cuál es la anécdota si quieres no digas el nombre del piloto por si está muy ridícula para que no lo andemos pasando a balconear ¿verdad? pero cuál ha sido esa anécdota con un piloto que has tenido cuéntame bueno una anécdota que tengo que me enojé mucho después dio risa nos habían dado en el 2013 cuando peleábamos el campeonato del mundo o 2002 creo que era nos daba recién salían los UTB los Polaris te ubicas los Polaris entonces Perú nos había dado de Auschwitz un UTB de eso para venderlo y recuperar la plata para tenerla para correr con Nico y teníamos que correr una carrera en una zona de Perú que hay dunas con el Mitsubishi que lo usábamos para entrenar entonces lo dan el UTB y Nico dice vamos a llevar el UTB para probar no Nico como hace cagada con esta mierda este peligroso no 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 se cargó el loco que quería andar en la cuna con el UTB bueno pero si no era de competición de calle cinto de calle entonces estamos atrás de la camioneta un trailer y el UTB y nos íbamos para hacer la ruta y teníamos un evento grande de Herbalife que era nuestro principal sponsor una noche entonces llegamos al lugar de la carrera llegamos al hotel lo primero que hizo bajar el UTB y dice vamos a la duna un ratito un ratito vamos a ver cómo anda esto nuevo era ahí nuevo entonces salimos con ese loco y había unos paseos de UTB que llegaban gente porque una zona de Ica ahí que pasean gente cuando se corrió el Dakar y unos UTB grandotes que hay que llevaban gente entonces nosotros ganamos con el UTB odiando ahí y vemos que un UTB pasa a fondo en la duna y nosotros llegamos cinco metros al lado del UTB corrido así y él vio que pasa el UTB y la duna todas las dunas son acá tibianita acá son corta y caímos de punta de no sé cuántos metros a otra duna abajo así un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser y nos reventamos Ili y nos reventamos o sea nos volamos diente destruimos el UTB y este loco estaba desesperado porque claro nos habíamos golpeado entero entero y bueno teníamos anoche un tipo una charla que dar y todos cortados por adentro todo fue ese momento que lo quería matar y después nos duró años de raíz porque bueno tuvimos que ir hecho mierda como estábamos sacando TV en un trailer todo partido y bueno y por ende se nos fue nuestro adupicio ahí murió nuestro adupicio porque no sirvió absolutamente nada además además una empresa una empresa como antes no perdieron Herbalife porque una empresa como Herbalife que es cuerpo sano y ustedes todos jodidos ¿no? no claro estábamos todos estábamos todo alpeado adentro a la boca todo y bueno disimulamos la noche nadie se dio cuenta pero con un dolor terrible y bueno vente esas agendas que te quedan para toda la vida ay mi vida oye pues te agradecemos muchísimo de verdad este tiempo vas a ver que padre es platicar con amigos ya cuando veas el programa completo te va a encantar y este y a mi me me pudo encantar de que de verdad aquí o sea si algo es que estamos compartiéndole a la gente para que se nos olvide todo este momento todas estas cifras horribles y malas notas y malas todo pues estas partes estos momentos que pasamos y que la gente muchas veces ni sabe toda la gente que estuvo en la conferencia esa noche de Herbalife te firmo lo que quieras a que no tengan una idea de la hostia que se habían metido en la duna ¿no? nada nada oye mi Fer te quiero muchísimo sí 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 y te mando muchos besos hasta Villa Carlos Paz que bueno que ya que estás en casa y todo tus hijos están grandísimos ¿todo bien? ¿todo bien? todo bien todo bien gracias a Dios todo bien muy bien te mando un beso grande a vos a toda la gente que te sigue realmente agradecerte por esta charla que las que aguanten que aguanten ya prontamente nos volvemos a ver si Dios quiere si Dios quiere ahí tirando tierra entre todos y bueno un beso grande disfruten de la de la familia y a cuidarse muy bien mi Fercito pues ya te estaré viendo bien prontito y te voy a dar un abrazo enorme inmenso te amo con todo mi corazón chao nos vemos porque tú lo pediste nuevas caras hola como están todos estoy bien gracias si la verdad que hace ya tiempo que no nos vemos nuevas historias que te decía gano mi primer carrera dos carreras dentro de eso los pilotos iban a verificaciones técnicas o sea había dos días de show no hicieron coraje de legend organizaba gare minori si te conectas con tu sponsor y todo el tiempo mantienes la mente todo el tiempo con ellos de supuesto soy WRC pero me encanta ver en el museo misma pasión terminé abandonando en la primera vuelta con un chacil destruido no fue de un solo o un solo volto digamos senza dírselo por cui son stati un po' de anni difficili porque no te pierdas la segunda temporada de Friends at Home capítulos nuevos todos los jueves y domingos vámonos charles aquí en Real Inside Plus Internacional y Period Als jientos no me vi As four 처음 琴 arraig n Gracias.